Va a caer plano, esto lo va a castigar con el Great Teaser, ¿por qué no ha hecho el Great Teaser? No, lo entiendo. ¡Y le engancha al Great Teaser! Lu con su King Karrul y VerseGamer con su Wike. Son dos jugadores que han repetido personaje durante todo este recorrido. Ha habido pocos cambios, ¿no? Ha habido pocos cambios, sí, pero son dos personajes de golpes pesados y vemos ya como empieza Verse castigando con ese Eter. Karrul le devuelve un golpe con esa armadura. Ese golpe le ha quitado la mitad de la armadura. Ahora tiene que esperar un ratito porque como podéis ver la barriga tiene fracturada y se le pondrá totalmente plana. ¡Ojo que aparece aquí Skull Kid! Que ahora de repente da la vuelta al escenario, ¿por qué no? Porque todo puede pasar en Smash Bros. Juegan con el escenario al revés que aparte también aquí se invierte del todo. Izquierda es derecha también. Aquí acaba de aparecer la primera víctima. Ha sido aquí nuestro gran amigo el Caballero Negro. Esto es un combate de lore total porque el Caballero Negro le está dando una tunda a Ike. Esto pasa por enfrentarte a un rival que te dice un juego que tienes que huir. Totalmente. Si ya lo sabías, Ike, de tu juego original, ¿por qué no huyes del Caballero Negro? Bueno, pero bueno, volvemos a este 3-3 en vidas. Están empatados. Está siendo de momento un combate muy rápido para los personajes que son. Que son personajes de movimientos lentos pero están yendo muy, muy, muy rápido. Aparte que estos de movimientos lentos son personajes que suelen aguantar. Pero son personajes que aguantan pero también pegan duro. Entonces, con que están en contra entre ellos. Y esto va a ser una vida más final. Esto ya va a ser irremediable para Vers. 3-102, 3-3, integra prácticamente esa segunda vida de Ike. Junto con la isla de Donkey Kong. Junto con la isla de Donkey Kong, la pobre isla. Con mis cimitines, con mi cimitín y Kong. ¡Uy! Cuidado que pierden ambas la vida por la plataforma. Ha cogido Vers, ha hecho el api de Ike, el arriba especial. Le ha encantado hacia abajo. Y ha mantenido el suelo. Efectivamente. Ha sido un poco ataque suicida. Ha sido un buen movimiento. Ojo que aparece el metroid. Hay un favor de Lu. Bueno, el metroid es otro de esos. ¡Oh, es un parry! ¡Es un parry! ¡Al down pass! Es como, que no me chupes. Ojo, esa habilita extra que se la puede. Ahora se puede aprovechar. Perfecto, porque Ara tirará muy lejos a Karul. Y puede aprovechar para conceder a... No le elimina, pero... ¡No, se va a llevar un palancazo! No, se va a llevar un palancazo. Engancha letalmente y pierde esa vida. Tiene así un riesgo que tenía que correr. ¡Qué partida más rápida, la verdad! No ha dado ni siquiera la vuelta. Ha durado dos minutos con seis, creo. Con 154, 54. 154 quedaban, efectivamente. Primera victoria para Lu. Primera victoria para ese Karul. Me hace mucha gracia el nombre de Lu. Porque a Lu la gente de la primera llamamos Lucario. ¡Oh! Es un buen nombre, la verdad. Sí, porque Lu, sabes, es en plan supercookie, supermono. ¿La H es muda o no? ¿O es Lu? No sé, Lu. Luego se lo preguntamos. Sí, sí. Porque de momento pues lleva esa ventaja de una partida a cero. Si Berz pierde en esta partida ya se queda eliminado. Aunque todavía puede llegar al tercer y cuarto puesto. Veremos quién se la lleva. A ver, y aparte cosa buena que tiene esto y esa mejor de tres, que muchas veces me han visto que te ganas la primera, te adaptas y ganas por otros siguientes. Totalmente. Si consigues pasar. O por objetos, sencillamente. Porque ahora mismo alguien puede caer encima de una mina que acaban de plantar en el borde del escenario. Cuidado, a ver si te acercas a ella. ¡Oh, era bola de fiesta explosiva! Esa bola de fiesta te explota. A ver, aquí viene el ambi. Como podéis ver, la armadura que tiene Karul ha tirado la corona bastante fuerte. Muy bien jugado ese Smas hacia arriba de la que caía. Tenemos de nuevo un Pokémon. Un Stardew que también molesta mucho. Sí, Stardew se mantiene quieto un ratito. Así que tiene los protectores por el momento de usarlo. Pero Karul solamente puede reflejar un proyectil más o menos. Y ha tardado demasiado en cargar ese ataque Smas. Como que vienen los MVP, los Kangrejón. Ahí os saqué un Dio Kangrejón que se lleva a King Karul contra la pantalla. Y Vers también se lo había llevado, pero está muy lejos del borde. Así que sobrevive un ratito. Aquí parece difícil ir a potenciar al jugador que lo ha invocado. Si no lo ha hecho ya, creo. Lo ha hecho ya, totalmente. Y Vers, cuidado que sigue castigando Vers con bien potenciado. Está muerto. Y muy cerca del final, Aralu. Cuidado que tiene ese Smas final. Vers ya tiene. Vers tiene dos piezas del dragón y una de esta pistola de rayos. Cuidado, ahí está. Y la pelea enganza perfectamente desde el aire. La ha visto muy bien. En el Smas final. Creo que ha hecho reacción, porque ha saltado. Y tal como ha visto que estaba la espada de atrás. Totalmente. Y es que vaya, voy, voy, voy. Voy, voy, pero voy con toda la artillería. Muy bien. Cuidado que tenemos por ahí una bomba en cruz. Ha explotado y no ha hecho daño a nadie. Pero están empatados a tres, pero Vers ahora mismo tiene ventaja. Por ese porcentaje de 100 que tiene Luke. Pero es que ese guantazo de boxeo es... Acabamos de ver ahí las dos superarmor. Ayk cuando empieza el 1B también tiene... Perdón, la especial ahí arriba. También tiene superarmor. Se tanquea o se aguanta cualquier golpe que le eche. Y que Araluz ha puesto la panza y te va a ir también. Venga. Guerra de armaduras. Cuidado con Vers que le engancha ese gran, eh. ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? Es una buena, tío. Así que lo saca de la pista porque el porcentaje es muy alto. Sale balando. Encima cae una ramita. Nada de miedo de doler eso, eh. Nada de miedo de... Picar un poquito. Cuidado con ese cancre. Hay un rejazo gigante. Continúa castigando con ese éter. Es un movimiento muy peligroso porque te deja muy vendido, pero es luego que golpea mucho. Hace muchos golpecitos rápidos y sube bastante bien el porcentaje. Tenemos esa ventaja de Vers de una vida con respecto a las... Vers tiene tres. Bueno, a ver. Tiene dos. Vers tiene ahora mismo, pero un cuarto de vida. Sí. Pero es un cuarto de vida. Vemos que Lu vuelve a intentar el tema de echarle por arriba con el helicóptero. Tú tienes que pillar de alto. Le tienes que pillar un poquito arriba. Sí, eso es. Ok. Uy, ahí está otra vez la armadura. Hay que hacer su función. Sigue coleccionando piezas de estas armas que te hacen un one hit que yo. Y buena patada de Lu. Ojo, porque se le va a caer ahora la pieza del dragón y se la coge... Se la coge la... Lu, ahí está. Y tiene el dragón. Esto puede ser otra baja. Esto es un insta kill. Esto es un insta kill. Lo ha esquivado. Lo ha esquivado perfectamente. Lu el troll. Lu ahora vuelve a tener cuidado. A ver es que se rompe el escenario. Mucho cuidado porque ahí está el smash final. Se lo engancha de nuevo. ¿Es de barra o de bola? Es de barra. No se lo va a cargar. Pero cuidado que igual también le vuelve a enganchar en el palito. Uy, uy, uy. Y casi hace esos rebotes peligrosísimos. Sí, la amiga ha sido muy raro. O sea, ha rebotado en superficie plana, pero ha rebotado debajo. Y aquí viene el MVP. Aquí viene nuevo Cangrejo a pillarnos. Se escapa muy bien Lu. Pero sí que se lleva un golpe. ¿Qué está pasando ahí con los Cangrejos? Desde luego. Sí, sí, sí. Los crustáceos también. Van a tener mucho protagonismo. Debe tener cuidado Lu. Ahora tiene el smash final. Y como la líe, se va a llevar un Great Eater. Y va a acabar con la vida. Lo va a absorber. Y... Oh, bien jugado. Todavía no lo ha gastado. Quiere castigar un poco más. Es muy castigable. Si lo hace bien Vers. No, no va a llegar. Aprovecha esa pokeball. Hemos visto lo que sale de la pokeball. Pero se están jugando muy bien ahí las distancias. Porque corren mucho peligro los dos. Está un toquecito. Se cae. Se acaba en suicidio. Era una vida casi perdida. Porque tenía mucho porcentaje. Pero podía haber acabado con Vers. Está a un toquecito. Vers falla ese Gran Eater. Bien ganita. Y se iguala. Le acaba la tela de Mr. Jägger ahí con el guante de boxeo. Totalmente. Y bueno, está totalmente igualada la partida. Último stop. Última posibilidad de partida para Vers. En cuanto Vers coja una nueva pieza de la Aurora. Es el nombre de este pistolón de Kitty Kerouza Rising. Evidentemente hay muchas cositas en Super Smash Bros. Que vienen de juegos que ha hecho Sakurai. Por ejemplo, el Dragoon era una de las naves de Kirby's Ride. Que también es un juego hecho por Masajiro Sakurai. Eso da muchísimo en el diseño, en el detallismo. Me encanta, la verdad. Hay una cosa muy graciosa. Que en los juegos de Sakurai hay algunos. Como por ejemplo el juego Kirby. Que aquí Kirby puede tener el monster. Así como dato gracioso. Está muy tenso cada uno. Ojo, es que tiene la barra. Va a caer plano. Esto lo va a castigar con el Griezer. ¿Por qué no ha hecho el Greateer? No, lo entiendo. Y le engancha al Griezer. Esa ovación del público. A 144, 154 se lo vencida. Muy buena victoria de Vers. Estaba tenso. Combate muy reñido. Gran victoria de Ike. Es que claro, en la partida anterior había salido el Caballero Negro. Y con este, en Path of Radiance, no puede con él todavía. Tiene que esperar a Radiant Down. Claro, en el momento que llega Radiant Down, pues Ike se peta. Sí, lo ves también. Esto es uno de los personajes que está... Esto es una cosa que decimos mucho. Lo de hacer ejercicio le llamamos petarse. Totalmente. Porque es verdad. Te petas, te petas, te petas. Eso es así. Ahí que ahora mismo puede con la RAF de las otras penas. Pero tenemos el gran combate del desempate. Así como la ronda anterior de las emisionales fue una clara victoria para The Symphony. Aquí tenemos uno a uno. Ha ganado una partida cada uno. Además, ambas muy reñidas. Y ha cargado el plus más al máximo. No lo hubiera matado, pero si 30% hubiera entrado. Y aquí estrenamos escenario. Es la primera vez que nos toca hoy. Norfer. Este escenario de Metroid. Es muy guay, pero tienes que tener mucho cuidado con esto. Sobre todo, porque algunas plataformas son muy raras. Totalmente. Y aparte, aquí va la lava bajando y entra por los lados. Y entra hasta por detrás del escenario. Totalmente. Te confías porque muchas veces la lava está arriba y no te puedes caer. Pero si la lava está baja, te caes. Como la acaba de pasar a la luz. Perfectamente. Esto va a ir muy bien. El curry picante está constantemente escupiendo fuego. Puedes cargar un palancazo o un ataque más, como quieras llamarlo. Cuidado con esa ola de lava que le sacosa por las dos partes. Pero, ver, responde muy bien a ese curry. Responde. Muy bien. Ha intentado bien hecho un counter, pero el mazazo de hierro de Lue. Otro arma de Kizzy que no usa Rising, de nuevo. Sakurai barriendo para casa. Hombre, es normal. Esto es una cosa que subió, si mal no me acuerdo. Creo que era un doblador que se llama Profeta H. Cuidado, acá se cae ahí por ese ir. Qué raro ha sido. Mal hecho. Y cuidado con esta ola porque efectivamente se ha llevado acá Rul la ola. Cuando llegue la ola de lava, veis que hay una pequeña plataforma, o mejor dicho, una pequeña cápsula que se abre. Esta cápsula le pega a su golpe por el lado, te abre y puede sentar. Eso te salva de la lava. Totalmente. Es algo como un guiño a Metroid también, que las puertas se abren a disparos. En este caso, se abren a golpes. Y cuidado también con estas pequeñas olas de lava. Estos ríos de lava que van atacando a determinadas plataformas. Y te puede hacer un buen spike. Si te dan grupo de sentado un poquito alto, te mandan a la luna. Pero claro que vuelve a subir la lava aquí. En este escenario están constantemente pasando muchas cosas. Cuidado con Lu, que tiene de base. Y no llega. Le llega a hacer corona a Smash final y yo me caigo muerto. Me caigo aquí mismo, me da igual. No llega. Tenemos a... Uy. Otra vez intento por arriba. A ver si le dan cuenta de esta cápsula. No lo saben. No lo saben. Van a morir los dos. Van a morir los dos. Y los dos han perdido una vida. Tenemos ese puntito de ventaja para ver. Y a ver tenemos a la bola Smash. Con la bola Smash seguramente Lu podría igualarlo si lo pilla en un lado. Buen intento de Smash o Smash hacia arriba. Para intentar conectar ahí al aterrizaje de Bears, gamer. Está haciendo mucho ínter. Sí, muchísimo. Están haciendo demasiados arriba B. Que no son el movimiento que utilizaríais vosotros en el competitivo. No, el arriba B es el movimiento que normalmente es para recuperarse. Hay personajes que sí que utilizan arriba B para pegar. Uh, pierde esa bola Smash, Bears, gamer. ¿Te lo arrastra? No, no lo voy a arrastrar todavía. Muy bien hecho. Ese arriba B estaba bien porque... Ahí estaba bien. Le va a pegar el Smash. Le va a golpear y contraatacarlo. El de Ike tiene una caída muy contundente. Con lo cual es difícil prepararse, ¿no? Con este... Estoy cayendo lentamente y te preparo con el Smash arriba. El de Ike es difícil de prever. Vamos ahora que está Lu. Vamos un poquito más. Que bien parado con el escudo. Ese guante de boxeo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Le empuja, lanza contra la lava. Nada, nada. Está en peligro, Lu. Está en peligro ese King of Rule. No, vea, no. Está muy gastado el ataque. Aquí cuando utilizas un ataque músico y conecta, el ataque se gasta y pega menos. Y ojo, ojo. Ojo a la bomba que atraviesa el escudo. Ojo a la bomba. ¡Uy! Está muerto. Está muerto. Muy bien engancha, pero muy buen combate. Al final ha perdido por la lava, se han caído los dos de la plataforma. Las sorpresitas. Pero muy bien este enfrentamiento de semifinal que ha acabado con la victoria de ese Ike manejado por Verge Gamer. ¿Y tenemos la final ya? ¿Vamos a tener una final muy nintendera? Porque vamos a tener un... Un Verge de Symphony. De Symphony Verge, eso es. Claro, hay victoriosas, dándome ambos puños. Estupendo, pero antes. Sincronización Zicza Diz Gracias.